Amigos, un pollo molo, chingones. Aparece Da Vinci con un corte moderno. Me dice mantenimiento. Se hizo mantenimiento. Chapa y pintura. Da Vinci viene renovado, el verdulero, esperando a Vicky y a la hermana. No, que me tengo que estar esperando. Vicky y la hermana me parece que están en otros menesteres hoy. No, no, estoy esperando abajo, mejor me callo. Mejor cállese. Dejala ahí, dejala ahí. Cállese que el pez por la boca muere. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo para mis detractores. Un saludo. Hace rato que no los nombres. Para Alcón 7. Para Alcón, para Sentir África, hay varios. Hay muchos. Esos son los dos más... El vermugrero te pusieron. El vermugretti. Va mutando los nombres. Escuchame, ellos los duermen de noche pensando cómo me van a disfrutar. Pero vos no tenés que conversar por nadie. Vos hacés tu juego. No me acuerdo quién fue que le dijo. Un elefante jamás se preocupa por las hormigas. Ah, mirá. Fuertes declaraciones. Sí, lo que pasa es que... Es así, guys. Da Vinci es un hombre que juega muy pausado. Yo veo que tiene un poco de desprecio por lo material, Da Vinci. Sí, Da Vinci. Nunca, nunca, nunca le importó nada. No, no. A él lo que le importaba era el de Títulos. Tiene la ideología de la música que le dijo un poco. El tipo del renacimiento. El tipo del renacimiento. El tipo del renacimiento. El tipo del renacimiento. Un toquecito al centro, molestando. Siempre es bueno. Ni bola, le dieron. Bueno, un peón. Yo soy dos peón. Te dije Da Vinci, pero no diste bola. Ahora te cambian todo, Da Vinci. Ahora te cambian hasta las medias. Pero campeón, le tengo que jugar el final. Dos peones de mazos, un monstruo. Más presión. No vas a poder mover nada. Ya te agarró la parca, Da Vinci. Presión ortodoxa. Denle un toque con la torre, porque creo que es un carapone. Esto es rápido. Me he pensado. ¿Dónde vas? Vamos, el caracolillo. Caracolillo. Otro toque más. Bueno, con pinza. Ah, me da, me da. Ah, eso. Mirálo como Da Vinci se retorció con la pinza falsa. Cómele caballo. Mirálo, me ha sabido. Cómele caballo, eh. Y es la reina. Acá va a enterar que me está. Mirá cómo toca. No entiende nada, Da Vinci. Apartate de la vía, Peril. Y ahí viene el play. ¿2x1 musical? No. No, no, no. Salo por ahora. No hay 2x1 musical. Tiene dama atrás todavía. Tenés una sola. Vamos, Da Vinci. Está muy lento lo que pasa. Bueno, lo importante es que ya está en medio juego. No, ahí no. Justamente ahí no. La gran compresión. Ven acá. Eso se va. Buscó salir, buscó salir. Da Vinci consiguió la salida. No, ¿está bien? ¡Dincher! ¿Qué haces? Vicarали. ¿Cómo andás querido? la obvia, la obvia macho, la obvia macho, la obvia, cuál es la obvia, está defendiendo de la dama eso vos, pero cuál es la obvia, dama por peón quería el monstruo, jugaba en una, se termina esta partida, han jugado bien Da Vinci pero muy lento, problemas temporales entonces, problemas temporales para Da Vinci, vengo más tarde a ver si viene el Kraken, no viene, no viene, para que me den mis palizas sabatinas, querés que te azote, soy un poco masoquista, me gusta un poco el dolor, te gusta sufrir, me gusta que me golpeen, viste Pola, sadismo, 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 en su más grande expresión, quiere que le diga el relativo, quejas de Da Vinci consigo mismo, no quiere nada, finalonidas, ya, se lo fue Da Vinci, se lo fue Da Vinci, se lo fue el verdulero ganando también